¿Qué le traigo? ¿Paso con hielo? Claro que sí. ¿Paso con hielo? Claro que sí. ¿Qué le traigo? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lançamento. Vocês cobrando coisa. Não estou entendendo isso. Ah, está demorando. Nem lançou. Vocês que foram lá. Não estou entendendo isso. Número. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! ¿Vamos a ver con una música! ¿A que esta así? ¿Suscríbete? ¿Cuál es? Sí ¿No puedes decirlo no? Sí ¿Para quéanta este? ¡Oye! ¡Estás sin miembros! ¡Para pie! ¡Muy bien! ¡Drova! ¡Fala luego! Maúma hoy colocó la cara en la agua de la privada boca de privada hoy boca de privada ¡Pegó agua! ¡Ven a ver! ¡Nen que hombre no va por una mujer! ¡Pero! ¡Aí diga! ¡Carró la cara! ¡Carró la cara! ¡Pero 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 sentar con senti! ¡Pero senti! ¡No! 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 no me gustó ella trocó agua y luego me molé me molé en la piscina y 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